¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy te tengo un videazo súper épico que te va a encantar. Estamos celebrando el San Valentín aquí en Pekakicef. Miren esta bellezura de Nalita. Y si agarro esto, ¿qué pasa? ¡Wow! ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? Se agarra todos los globines. ¿Vieron esta luz de Nala? ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Y bueno, Nalitos hermosos, quiero decirte que el día de hoy te tengo un video épico. Épico. Se trata de... Voy a estar regalándote un código de gemas maravilloso por esta temporada de San Valentín. Quiero revisar qué es este robot. ¿Qué es este? ¡Ah! ¡El juego! Quiero intentar a ver cómo es el juego. A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Un flecheo, un flecheo así. ¿Y le doy aquí? ¡Ah! Pero es que tengo que ir apretando aquí, entonces no me da... ¡Ah! Le di aquí, le di aquí. Le di a otro. Le di a otro. ¡Uhú! Y le doy a otra. ¡Uhú! Y le doy a otro. ¡Uhú! Y le doy a todo. ¡Ja! ¡Ah! Ya entendí. No lo había jugado. Les cuento que primera vez que estoy jugando este juego, claro, salió el día de ayer la actualización. Pero este no lo había probado este game. Está bien, está épico. Dice que este... ¿Qué? ¿He bajado a cuántas personas? No sé cómo es la onda. ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Recibir! 630 monedas y acabo de recibir experiencia. Y bueno, analitos hermosos, quiero decirte que el pase está épico. ¿Dónde te van a dar la armadura? Este banner para colocar tu foto ya te lo voy a enseñar. El día de ayer, ¿te acuerdas? Cuando hice el video de la actualización. No te lo pude enseñar porque no sabía dónde estaba. Y te va a regalar esta armadura maravillosa que tiene súper poder de este. Mira. Y te deja corazón. Entonces, sí, si agarras todos los corazones... ¡Ay! Me los agarraron. Te lanza para arriba si las agarras todo. Pero está súper épico, la verdad. Me parece súper, súper especial esta armadura. Y si te la quieres ganar, ve todos mis videos porque en cualquier momento Nalita va a estar sorteando este pase de la temporada de San Valentín. Ok. Y sin más bla, bla, bla. Voy a comenzar con este videazo. Y voy a comenzar a dejarte los dígitos de este código maravilloso de gemas que va a tener muchísimos cangenes. Entonces, puedes aprovechar y no te quedes sin el tuyo. Recuerda que si quieres estar pendiente y ser uno de los primeros que ve mis videos para ganarte estos códigos, debes activar la campanita en mi canal de YouTube. Ok. Y vamos a comenzar. Vamos a irnos para Robopsing. Me voy a sentar para decirte los primeros dígitos de este código maravilloso. Y los primeros dígitos son la H y la O. La H y la O, de todas maneras, te lo tengo aquí en pantalla. Recuerda que estos códigos, perdón, estos dígitos que vas a colocar tienen que ser en mayúscula. Entonces, bueno, no te vayas a colocar ahí en minúscula. Vamos a darle a Shift. Voy a agarrar todos mis corazones. Miren cómo me da para volar. Qué divertidísimo. Ok, chicos. ¿Qué les ha parecido esta actualización de San Valentín? A mí, la verdad, me encanta. Me ha parecido increíble. Si agarras los corazoncitos de la armadura, vuelas hacia arriba. Bueno, ni modo que vueles hacia abajo. Pero esto está épico, épico. Ok, quiero mostrarte aquí en la casa rapidito, rapidele. Vamos a ver si tengo el banner ahí en la pared. Mírenlo allá. Entonces tú le das aquí y seleccionas una fotografía. Ejemplo, que quieras colocar. La más épica que tengas, que quieras colocar ahí en el banner. Entonces, bueno, yo voy a colocar... A ver, ¿cuál voy a colocar? La de Disney. La de Disney me encanta. ¿Dónde estará la de Disney? La que yo hice de mi experiencia. Creo que fue esta, ¿será? Mira, si yo elijo esta... Vean, vean para allá. Ah, pero está al revés. Claro, porque yo puse el cuadro al revés. Pero vean qué bonito. Podemos tener fotos y colgar cositas maravillosas. Y para la oreja, porque te voy a decir otros... ¿Esto qué es, amigos? Me escondí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto ahí? Bueno, me voy a sentar desde aquí. Te voy a decir los dos dígitos. La X y la E. La X y la E. Anota, anota. Recuerda que al final del video te digo los últimos dígitos. Para que puedas canjear este código maravilloso directamente desde la página de P.K.XD. Y te puedas ganar, te puedas ganar un código maravilloso de gemas. Así es, analitos hermosos. Y recuerda que aquí hay paquetes maravillosos de San Valentín. Ve, ve esto. Me voy a comprar este porque no lo tengo. Cuesta 100 gemas. Y te va a dar las alitas, las cholitas, la coronita, la faldita, la camisa, el ramito de flores y el arquito. Ok, y aquí te va a dar los muebles de San Valentín que cuestan 15 mil monedas. Vamos a comprarlos todos. Me dio a Cupido, me dio un osito, me dio un buzón. Wow, esto está increíble. O sea, casi que me los quiero comprar todos. Ve en esto. Ve en ofertas. Si me compro esto, me voy a comprar todo. Porque todo está épico. Mira, un corretazo, los zapatos, los guantes, el casco, los pantalones, la camisa, la carita pintada, los zapatos, el cabello, los pompones, la faldita, la camisa. Dios mío, el balón de oro. ¡Qué épico, qué épico! Quiero probar esto porque sí me estaba probando estas cosas y yo quería saber cómo se hacía este movimiento. Y no sé dónde era. Él me dijo, esto es de un paquete de esos de los que está por allá. Pero bueno, después lo hago. Ok, quiero decirte otros dígitos, otros dos dígitos que son la P y la C para que los anote. Recuerda tomar lápiz y papel cuando yo hago estos videos para que puedas anotar todo. Ok, quiero ver. Será de este paquete. Veamos. Ok, vamos a comprarlo. 80 más. Y me da esto que es como para correr, un balón de oro, unos zapatos. Es casi que lo mismo, pero de color rojo. O sea, son dos equipos totalmente diferentes. Este, recuerda que está súper chévere. Tiene gemas para comprar con gemas y hay unas cosas para que puedas comprar con monedas. Entonces, bueno, estilo atleta. ¿Y dónde yo busco estas cosas para hacer? ¿Será que me tengo que quitar la armadura? Vamos a ver. Voy a buscar aquí. ¿Será acá? ¿Cómo hago eso? Que tengo que zapatear, chicos. No puedo zapatear así como que los piecitos. ¿Será que sí? ¿Será que sí? No sé dónde es. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Dónde será la cosa de que tú te estás moviendo? Ah, puede ser aquí. Vean esto. ¡Vean esto! Es esto. Miren, miren, miren. Cuando... Mira cómo corre. Mira cómo corre la rala. ¡Qué loca! Y cuando me paro, pareciera que estuviera... Conchale, hablando con ustedes así. Una cosa interesantísima. Quédense quietos, conchale. Onda, onda. Bueno, ahora les voy a dar otros dos dígitos que son la G y el número 7. Anota, 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 analito. Anota para que miren cómo corre la rala. Como si tiene un balón en la vara, chicos. Pero me gusta que cuando me paro... Vean esto. Habla así como que... Ay, Dios mío. Caramba, caramba. Tengo hambre, carambas. Ok, chicos. Entonces, bueno, esta actualización está increíble. Y yo te voy a regalar el día de hoy un código de G más maravillosos para que puedas comprarte cositas y puedas ir ahorrando. Y te puedas comprar estas paquetes que están a la muda. Y aquí, para que no se hace largo tanto el video, te voy a dejar la X y la G. La G de gato. Y prepárate, prepárate. Porque ya casi... Vamos a ver qué hay aquí. Quiero tener un balón... Miren, miren esto. Entonces, si la nala corre, vean. Vamos, vamos, nala. No te rindas. Vamos, nala. Vamos a ver cómo me veo corriendo. Miren esto, miren esto. Épica la nala épica. Entonces, si me paro así, hago como si estoy cansada y agotada en la situación. Me parece épica estos juegos de equipos. Están súper lindos. La verdad que sí. Otra cosa nueva hay aquí de esa actualización de Stambadam Time. Creo que... ¡Ay, Dios mío! ¡Un ramo de flores! Este se lo tengo que regalar a Santi, a Simba y al bebé Lucas. Toma. Te regala el día de hoy un ramito de flores. Para que, bueno. Para que seas feliz en la vida. ¡Qué belleza! Me encanta, chicos. Pero me da una risa como corre. Está increíble como corre. Y, Nalito, prepárate. Vamos a estar aquí con el ramo de flores. Como todo un acupido. Te voy a dejar los últimos dígitos de este código de gemas. Que son la B. La B. La B. La B de qué puede ser. La B de Bella. Y la M de Mamá. Esa. La B y la M. Anota. Y, bueno. Espero que tengas mucha suerte y que puedas canjear este código maravilloso de gemas. Y puedas comprarte estos maravillosísimos paquetes que tenemos acá de San Valentín. Aprovecha las ofertas que están súper increíbles. Y si te gustó este video. Ay, Dios mío. ¿Dónde me voy yo? Y si te gustó este video. Es un alito maravilloso, hermoso, guapa. Xongo. Recuerda. Pegarte un súper, duper, hiper, mega like. Suscríbete a este canal. Y sígueme en Instagram como NalaGamerYT. Tía Maduro. Un montón. Un montón. Chao, chao, chicos.